Escucha todos los sábados a las 4 pm, un universo de triunfo y felicidad, donde tú serás el protagonista. Disfruta de los mejores tips para tu crecimiento personal y limitado, extraídos de inspiradores libros. Analia Xen te presenta Autores de Éxito. Un programa que te lleva a explorar otra dimensión literaria y te invita a ser un autor de éxito internacional, número uno y galardonado. Vuelvete inmortal, trasciende a través de tu libro, de la mano de Analia Xen. Solo por el medio que une a los latinos. Un programa de Analia Xen. 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 gracias y de la mano contigo amiga, creciendo vamos a hablar de cosas maravillosas claro que sí, que hoy es un programa especial como ven mi vestimenta acá en mi corazón salas de éxito ven acá, ven esto esto es un mundo salas de éxito hoy tengo mi insignia acá en mi corazón porque estoy con Rosmaris Tánchez que juntas hemos fundado salas de éxito y universidad de éxito y hoy venimos a contarte todo, todo ¿para qué? para que te sumes a nuestro hogar a nuestra familia y para que juntos sigamos creciendo alrededor del mundo con maravillosos libros y conferencias bueno, Rosmaris ¿qué te parece si le contamos a la audiencia cómo fundamos salas de éxito? ¿qué te parece amiga si le contamos esa historia hermosa a todas nuestras amigas y amigos que alrededor del planeta nos siguen? wow bueno, primeramente muchísimas gracias el agradecer constantemente de que conocí a una mujer encantadora en un lugar bellísimo México, lindo y querido ella es Analia Zeni tuve la oportunidad de conocerte en una gran conferencia al lado de una otra gran mujer ella se llama María Muguel que la quiero muchísimo gracias por la oportunidad de haberme introducido a tu mundo de mujer brillante y poderosa y bueno por ahí empezó como esa relación de una persona que veía el potencial mío por supuesto Analia Zeni y yo veía el de ella el de Analia Zeni y claramente yo estaba en el proceso de hacer un libro y tenía ese proceso en las manos yo diría que Dios lo permitió y fue en las manos equivocadas en algún momento de la vida me sentí así ¿no? y vino esa mujer maravillosa que ve el talento y dice María ¿dónde está tu libro? y te digo yo a ti en el baúl de los recuerdos dentro de mi computadora no sé qué va a pasar con él pero sinceramente algún día quiero publicarlo ya había estado en otro libro como coautora y había dado lo mejor de mí vi una experiencia muy bonita y sentí esa necesidad ¿sabes qué? yo tengo que emprender mi libro y en algún día a lo mejor reflejar lo mismo tener una saga de libros y más aún reconocer a otros como coautores una vez alguien lo hizo por mí un mentor muy querido Emilio Román muchísimas gracias desde el corazón de verdad que hoy por hoy reconocer a las personas que hicieron mejor tu vida siempre va a abarcarnos en una posición mejor y eso se trata cuando esta amada servidora Analia Tseni saca a la luz que viene un libro maravilloso se llama Mujer Imparable bueno yo me vi en la tarea de decir Analia yo quiero ser tu prólogo no fuiste tú Analia fui yo quien te preguntó y desde el corazón tú me dijiste sí claro que sí ¿por qué no? y bueno nos unió ese momento muy muy especial luciendo a mujeres que habías introducido dentro del libro con su esencia ¿no? como ese testimonio que es una mujer imparable ¿vale? entonces bueno eso fue como como la punta del iceberg para darnos cuenta tú de mi presencia como autora yo de tu presencia magnífica de saltar a otro y definitivamente llega el momento que tú me dices Rosmarie pero ¿dónde está tu libro nuevamente? y yo digo bueno ahora sí lo quiero lanzar no sé si está listo yo sé que lo he escrito y tengo que ver si realmente esto es un libro ya que requiere hacerlo o tengo que seguir escribiendo y cuando yo te envío todo me dice Rosmarie este libro ya está hecho vamos por eso vamos por eso y bueno ahora me sentí yo en el compromiso de decirte Analia ¿puede ser tú mi prólogo? y yo creo que esa fue la mayor inspiración de vida ver como ambas autoras yo contigo fui prólogo tú conmigo fuiste prólogo y nos unimos para siempre y eso es bonito eso es bonito Analia porque te voy a decir sincera yo podría empezar a decir que sacas de éxito todo lo que hemos hecho juntas pero hay un proceder hay una historia ¿por qué no dársela al mundo? para que las personas se den cuenta si en algún momento de la vida pueden afiliarse con otras y pueden redescubrirse en sus actos maravillosos como seres humanos gracias por tu autenticidad gracias por ser esa persona que no ve las debilidades sino el potencial y cuando me dices Rosmarie vamos por este gran libro este gran libro tiene que estar en tu conferencia ahí con otras personas ten tu mesita con todos tus libros me diste esa inspiración Analia sinceramente y que si se puede cuando yo pensé que esto en algún momento iba a ser pero no sabía cuándo ¿no? y te agradezco infinitamente gracias claro que sí claro que sí amiga qué hermosas tus palabras qué hermosas hay una sola cosita que te quiero corregir yo yo te ofrecí el prólogo tú me ofreciste a mí escribirme en Mujer Imparable y yo te ofrecí quebrando barreras y ese ofrecer ese ofrecimiento esa entrega ese amor esa pasión ese dar wow cómo une a las personas ¿no? o sea cuando me ofreciste ser el prólogo de mi libro yo me sentí honrada y yo al ofrecerte sentirme unida a tu corazón y hacer algo juntas que nos unió y en ese momento Rosmarie nunca imaginamos que nos hubiera unido de por vida eso fue en octubre de dos mil diecinueve ocho en octubre de dos mil dieciocho nos conocimos en México en Ciudad de México en un hotel hermoso en la capital mexicana donde fue el seminario Mujer Brillante y Poderosa junto a nuestra amada María Moguel ahí conocí a Rosmarie a su hermosa madre y nunca jamás imaginé que iba a conocer a mi socia a mi hermana y de donde de su mano íbamos a estar juntas de por vida y bueno al año siguiente vino Mujer Imparable donde escribiste el prólogo después vino la propuesta de poder ser tu editora de hacer tu libro con tu idea súper original quebrando barreras cambiando el patrón de pobreza que era un libro wow súper poderoso y como vos lo dijiste en el baúl de los recuerdos dije Rosmarie esto tiene que estar en el mundo pongamos fecha y ahí empezamos con lo principal de un autor de éxito Rosmarie que es el compromiso ahí firmamos el compromiso donde Rosmarie puso fecha pusimos fecha para febrero de 2020 donde ya teníamos una fecha y donde ella y yo ya éramos un equipo de trabajo en ese momento unidas para sacar al mundo para que ella diera a luz quebrando barreras y yo solo un instrumento de Dios para ser su editora y que eso fuera posible entonces Rosmarie asumió este compromiso y desde que la conocí en México les puedo garantizar que esta palabra compromiso la caracteriza porque ella se tomó un avión desde Toronto Canadá hasta Ciudad de México para ir a una conferencia de desarrollo humano donde esta servidora junto a María Muguel y a James McNeil un gran mentor un gran coach canadiense estábamos ahí unidos dando una conferencia maravillosa y Rosmarie se tomó un avión y se vino a México y ahí nos conocimos y tuvimos desde el primer momento que nos abrazamos esa conexión tan espiritual como que sentíamos que estábamos en este mundo por una causa similar y viene quebrando barreras y bueno me gustaría Rosmarie que cuentes de tu de tu viva voz cómo fue esa experiencia única inolvidable maravillosa cuando quebrando barreras volumen 1 cambiando el patrón de pobreza sale al mundo entero adiós sí quebrando barreras autora de éxito Rosmarie Sánchez sí 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 qué lindo qué lindo te digo sinceramente lágrimas caían por mi rostro me acuerdo ese día que el día domingo empezamos a venderlo masivamente ya estaba en Amazon empezó a surgir ese best seller y llega best seller en Canadá en no en Estados Unidos después ajá después fue best seller en España seguidamente horas después después Canadá estuvimos todo el día un día entero nueve horas ahí ahí vamos vamos y eso es lo que muestra ¿no? que el trabajo en equipo funciona funciona señores funciona pero eso sí tiene que haber una misma visión una misma misión y un mismo resultado para que funcione ciertamente ciertamente entonces al ver ese libro publicarse en ese día convertirse best seller en 24 horas en cuatro países porque también llegó a ser best seller después de España en México y Canadá y Estados Unidos por supuesto entonces llega eso como esa magia ¿no? ven acá pero yo quiero más quiero más de este libro y me recuerdo que te ibas a una conferencia en México y me llamaste y me dices ya no puedo la pandemia ¿qué sentiste tú en ese momento Analia? vamos a contar toda la historia porque imagínate amiga que que queremos desnudar nuestro corazón y contar todo a la audiencia para que esto verdaderamente se sepa cómo fue que empezamos y yo siempre soy de pensar de tener un pensamiento de que cuando se cierra una posibilidad es para que se abra una más grande yo un día recuerdo que era marzo de 2020 y yo tenía una gira por México y Estados Unidos con un gran colega y amigo en común Oscar Delgado el ingeniero Oscar Delgado también autor de éxito conferentista ya tenía mi boleto aéreo todo se cierra el aeropuerto en Argentina por la pandemia entonces verdaderamente ese día lloré muy amargamente muy tristemente te llamo te comento y me acuerdo de estas palabras que te dije estas palabras que te dije hola Rosmarie ¿cómo estás amiga? quiero contarte que estoy muy triste porque pasó esto cerraron el aeropuerto en Argentina no puedo viajar a México no puedo hacer mi gira internacional en México y en Estados Unidos y te dije esto ¿cuándo vamos por tu saga? ¿cuándo sigue quebrando barreras? porque el aeropuerto se cerró pero acá vamos tenemos que seguir trabajando ¿cuándo seguimos con tu saga? y yo ahí cuando te dije ¿cuándo seguimos por tu saga? te dejé el desafío pero vos viniste así como recargada con una energía y me dijiste bueno vamos por todo y ahí fue cuando vino este hermoso libro Quebrando barreras volumen 1 a dar vida a una maravillosa saga de libros Quebrando barreras volumen 2 volumen 3 volumen 2 en inglés en español volumen 4 ya vamos por el volumen 4 y mientras Dios nos dé vida y salud iremos por infinitos volúmenes y así fue como desde un aeropuerto cerrado habiendo alquilado salones en México en Estados Unidos todo un proyecto que se derrumbaba empezaban a ser otro y el 14 de marzo de 2020 Rosmarie yo tuvimos una reunión de Zoom y fundamos Salas de Éxito acá Salas de Éxito como lo ven en mi corazón tatuado Salas de Éxito nació el 14 de marzo de 2020 donde estas servidoras mujeres unidas en el amor fundamos esta empresa imparable bueno Rosmarie ¿te acordás de esa reunión cuando nos juntamos? increíble increíble me recuerdo era un día domingo sí no sábado era sábado ¿de el sábado? sábado sábado la noche exacto y empezamos como esa turbulencia de ideas sí wow qué bello esa idea tal etal ideas sí y empezamos como a darnos cuenta cuáles son las mayor cuáles son los mayores desafíos que está hoy el mundo ok nos empezamos a dar cuenta qué realmente nos une bueno Analia ediciones autores de éxito Rosemary Sánchez Breakthrough Productions empezamos a ver cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y entonces viceversamente nos ayudamos nos compenetramos y vemos que se puede hacer algo grande y entonces bueno yo me di cuenta y me dije este es el momento yo me recuerdo amiga te voy a ser honesta que yo había escuchado una amiga muy amiga mía el día anterior y me dijo Rosemary empieza a comprar comida esto se va a poner malo viene lo peor no se sabe qué va a pasar y yo me recuerdo las palabras que le dije yo le dije no estás equivocada cuando la mayor tempestad viene cuando hay la mayor adversidad hay la mayor oportunidad y eso me quedó muy grabado aquí y por eso cuando leímos acerca del subtítulo del libro la oportunidad de trascender en medio de la crisis ¿te acuerdas? eso fue como el impacto que ¿sabes qué? esto tiene que salir esto va a ser fácil esto va a ser creído amiga hay algo muy importante que tenemos que contarle a la audiencia cuando ese 14 de marzo de 2020 fundamos caras de éxito ni logo teníamos ahora tenemos logo era solamente dos corazones unidos en el amor queriendo llenar el mundo de magia de libros bueno pero lo primero lo primero lo primero y Dios del testigo que dijimos fue cuánto vamos a dar no dijimos cuánto vamos a ganar cuánto vamos a curar cuánto vamos a cobrar dijimos cuánto vamos a dar cuánto vamos a dar por mes a cuánta gente vamos a ayudar qué vamos a donar y de alguna manera implícitamente también nació fundación salas de éxito que nos ha acompañado a lo largo ya de este año y medio llenando de amor el mundo a través de ya más de 22 mil dólares de donativos de poder ayudar a gente a construir sus casitas de poder ayudar a personas en enfermedades oncológicas de tantas cosas entonces cuando nace un proyecto y nace con el amor y nace con el afán de dar y no de recibir yo creo que estamos ante el nacimiento de algo grandioso y eso es lo que yo quiero rescatar de mi trabajo junto a esta gran mujer Rosmarie Sánchez juntas siempre unidas en el dar porque nuestras palabras unánimes fueron qué vamos a dar guau no siempre se funda una empresa pensando en dar mayormente la gente funda compañías pensando cuánto dinero vamos a ganar pero cuando uno piensa en dar todos los demás vienen solos ¿no es así Rosmarie? Sí amiga mira se me salen las lágrimas se me salen las lágrimas porque me recuerdo cuando yo quise hacer un libro lo primero que quería hacerlo y no tenían los recursos ¿sabes? como te sientes impotente pero ahí en ese momento dije ¿sabes qué? no va a haber nada que me pare no va a haber obstáculos que hay los voy a encontrar y yo creo que eso fue de tanto de impacto en mí que el sentir que hayan personas que a lo mejor se encuentran mutiladas queriendo concretar un sueño hay que ayudar hay que ser penévolo hay que hacer cosas donde las personas puedan algún día recordarse hubo alguien que me dio el pequeño escalón y que tuvo el amor y el agradecimiento de tenerme dentro hacerme fuerte verme diferente yo creo que esa es la parte más filantrópica que tiene un escritor un autor una figura pública un homenaje a la vida porque hemos desafiado amiga cuántas cosas has tenido tú cuántas adversidades has pasado cuánto te ha regalado Dios y la vida amiga cómo no dar cuando puedes tener la posibilidad de hacer y así fue como cuando nos unimos y bueno podemos ver atrás de Rosmarie 101 autores galardonados bestsellers de la labor de estas dos mujeres de estas dos servidoras a vos que nos escuchás estamos para servirte para ayudarte y para que tu sueño de ser un autor de éxito bestseller internacional sea real y como podemos ver más de 101 autores galardonados bestseller eso fue 2020 ya 2021 ya estamos sobrepasando los 150 autores y seguimos quebrando barreras volumen 2 volumen 3 volumen 4 y bueno y seguimos y por supuesto los libros en inglés todos los libros se traducen al idioma inglés y luego vino vino nuestra hermosa saga mujer imbatible mujer imbatible que es una saga que nos ha dado tanta dicha Rosmarie mujer imbatible y ya vamos por el volumen 4 volumen 1 volumen 2 volumen 3 volumen 4 8 libros 4 en español 4 en inglés mujeres maravillosas alrededor del mundo plasmando su historia de vida sus adversidades sus tristezas pero también sus grandezas también todos los triunfos que han tenido a través de haber aprendido de sus caídas y de sus errores entonces Rosmarie ¿qué representa para vos mujer imbatible esta saga? wow mujer imbatible representa realmente el yo soy ¿no? viene de una saga de mujeres de mujeres exitosas y el haber precisamente escrito el prólogo en mujer imparable me da ese motivo ¿no? ahora tiene que ser la imbatible como dice Annalie esa gran saga que has creado y creo que es maravilloso ver como todas las mujeres que están dentro desde el volumen 1 desde el volumen 2 tú tienes el volumen 3 allá ya se me acabaron ok y vamos y vamos con el volumen 4 que hoy precisamente hicimos la fiesta virtual eh honrar y homenajar eh esas mujeres que indiscutiblemente han tenido sus momentos fallidos han tenido sus momentos eh difíciles como seres humanos han enfrentado desafíos que te puedo decir que tenemos personas que se le han muerto sus sus progenitores progenitores que son sus padres sus madres todas sus familias y han estado ahí o sea como como develar algo tan íntimo y tan sagrado que es tu vida ¿verdad? una historia real tuya que desafía y muestra al mundo que sabes que no hay más que ser uno mismo el yo soy eso creo Annalie verdaderamente Mujer Imbatible es una saga maravillosa donde hemos tenido la oportunidad de crecer a la par de tantas autoras internacionales bestsellers que hemos sido juntas de la mano alrededor del Lobo Terráqueo hay mujeres de África mujeres de Latinoamérica mujeres de todo el mundo ¿no? verdaderamente Rosmarie esta saga nos ha llenado de felicidad o sea realmente es y continúa porque al igual que quebrando barreras mientras Dios nos dé vida y salud seguiremos haciendo Mujer Imbatible de por vida no vamos a parar porque estamos justamente para construir y bueno y ahora te quiero llevar a otro mundo de emociones Rosmarie querida que me decís de Somos Avalancha Somos Avalancha saga creada por Rosmarie Sánchez saga creada por esta maravillosa mujer Somos Avalancha volumen 1 y volumen 2 ya en español y muy pronto en inglés ya en el mundo entero conquistando corazones conquistando almas guau esta saga super internacional Europa Latinoamérica de norte a sur unida unida que es bastante somos Avalancha Rosmarie y bueno yo me acuerdo un día que estábamos siempre tenemos nuestros mastermind nuestras reuniones de idea de tormenta letal de ideas y siempre cada vez que nos reunimos surgen ideas espectaculares tanto de Rosmarie como mías viceversa y estábamos conversando un día y Rosmarie dice bueno pero eso es una avalancha de éxitos somos Avalancha eso es el nombre de una saga eso es el nombre de una saga somos Avalancha y de esa de ese grito de emoción de 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 adrenalina y de escribir en el chat escribirlo escribirlo vamos y así nacen las sagas de la pasión del amor de esas ideas que cuando nos reunimos con tanta pasión a trabajar así nacen nuestras sagas de nuestro corazón y así también nació esta otra saga que con mucho amor eh eh he creado con mi amiga y hermana Rosmarie éxito y felicidad volumen uno ya vamos por el volumen dos ya vamos por el volumen dos ya sale el libro en inglés entonces como como es todo esto esto es es como una varita mágica pero que uno mismo es eh 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 la persona que hace la magia con que con algo que ya lo dije anteriormente lo vuelvo a reiterar que es el compromiso de tomar eh la palabra de decir yo voy para adelante soy un autor de éxito y voy para adelante y eso somos Rosmarie y yo dos mujeres comprometidas totalmente de éxito pero no para nosotras para el mundo ¿qué te parece Rosmarie? ¿qué te puedo decir? somos éxito y felicidad somos avalancha eh te soy sincera los nombres son propios pero son propiedad intelectual porque eso somos sí propiedad intelectual oígase bien porque yo quiero aclarar algo Analia los grandes oradores los grandes maestros de vida las grandes personas que han hecho cosas diferentes en el mundo han sido sus propias ideas sí yo siempre le decía a mis padres si yo tuviera una idea una sola idea que cambie y transforme el mundo aquí estamos Analia aquí estamos ah dígame te digo y y y eso por eso yo le digo a todas las personas que escuchen este gran programa construye tu propia idea sí sea idealista sea ideologista y sea al mismo tiempo esa persona que nada lo va a detener de crear su propio destino de éxito y felicidad de éxito y felicidad ah sí Rosmarie sí y bueno y por supuesto claro sí somos avalancha somos avalancha somos áxito y felicidad Rosmarie y muchas veces hemos sido tildadas de locas hemos sido tildadas de que no estamos en nuestros cabales o sea el mundo nos ha visto como como que estamos locas pero muchas veces tener un poquito de locura en el buen sentido no está mal porque son esas locuras las que hacen que el mundo sea mejor las que hacen que el mundo gire con otra energía positiva con optimismo y esas locuras son las que un día decimos somos avalancha y otro día tenemos este libro en la mano y estamos transformando vidas de cientos de personas maravillosos por eso digo que bonito que bonito es soñar pero soñar en grande soñar en absolutamente grande y bueno y de esta de esta hermosa idea de crear salas de éxito después bueno ya tenemos nuestro logo tenemos nuestra empresa montada alrededor del mundo y bueno ya la oficina en Canadá la oficina en Argentina seguimos creciendo pero luego Rosmarie y yo somos unas eternas inconformistas en el buen sentido de la palabra y ahí vamos a crear universidad de éxito porque nuestros autores merecen una carrera una carrera donde puedan transformarse en autores de éxito conferencistas de éxito emprendedores y seguir una carrera y es así cuando muchas personas siguen en la universidad de éxito y podemos empezar a ver los resultados tenemos un ejemplo del cual quiero invitarte Rosmarie a hablar este libro sexo es amor sexualidad diamante por pulir de Jimena una gran autora de éxito que ha estado ya en cuatro libros de sagas de éxito ha estado en la universidad de éxito universidad de éxito pro y ya viene su saga de libros ya está el volumen uno de sexo es amor y esta mujer realmente no para y acá está el libro de oro y bueno hablamos también junto a Rosmarie de que si esto fuera una película y hubiera que ganar el premio Oscar acá está el Oscar es la reina de sagas de éxito siento un autores galardonados un libro de oro ese libro de oro ella es Jimena Lagos Provoste la dueña ella es la verdadera mujer que ha trascendido se ha destacado y ella también contó que festeja las bodas de oro con su esposo 50 años de matrimonio y wow tener un libro de oro no es cosa menor entonces ahí en universidad de éxito es donde está la carrera para poder no solamente ser coautor sino ser un autor de tu propio libro y de muchos más y de poder dar conferencia porque Rosmarie nuestros autores han dado conferencias ¿qué podés decirnos vos como productora como mujer de los medios de comunicación como nuestra opera latina como nuestra figura pública como nuestra mujer de las cámaras de las luces nuestra diva ¿qué nos podés decir de la conferencia hermosísima que se dio con los autores de universidad de éxito pro? te soy sincera el poder producir un evento donde hay tanto talento primeramente ¿ya? son autores ya autónomos con su propio libro hemos construido una carrera para ellos para que precisamente puedan darse cuenta que el objetivo no es tan solo ser como decir el bebé autor donde estás en un capítulo que te haces autor internacional bestseller ya tienes tu propia coautoría vas adelante y emprendes otras coautorías y vas de la mano con muchísimas personas pero más aún ¿sabes qué? hay personas que quieren concretar su propia idea y eso al hacer que ellos vayan con su propio libro como el el ejemplo de Jimena Lagos Proboste y lleguen a concretar una conferencia que le hemos por supuesto con la carrera de universidad de éxito y universidad de éxito pro he enseñado proactivamente la posibilidad de hacerlo entonces ellos van y definen ¿no? ¿cuáles son los puntos claves que define su gran libro y ¿por qué las personas pueden incluirse como lector audiencia más allá también de distribuir la voz de lo que hace el autor y ver ese reflejo que ellos puedan expresar en un tiempo de 20 25 minutos su propio conferencia de una manera dinámica proactiva ¿ok? y con significado es ahí donde uno dice como productora wow estamos logrando que una cosa lleve a la otra ¿ok? porque viene conectado de principios y ahí es algo que te digo sinceramente esta primera cumbre internacional de autores internacionales best seller tuvo un gran valor donde las personas que asistieron se dieron cuenta hello yo tengo que tener mi libro propio después de ser coautor y ahora ¿por qué no demostrarle esa parte de mentoría y coaching que ellos propiamente tienen? entonces eso es de muchísimo valor Analia es de muchísimo valor exactamente porque cuando Rosmarie y yo nos unimos hacemos la sumatoria de nuestras capacidades de nuestro talento y ahí es cuando verdaderamente nosotros empezamos a crecer descomunalmente porque hoy por hoy ya nuestra compañía alrededor del mundo con más de 150 autores best sellers galardonados en cuatro continentes inclusive en África eso se produce con el trabajo en equipo donde hay dos personas unidas cada una en su labor Rosmarie en la parte de marketing en la parte comercial en la parte de las cámaras yo trabajando en la parte editorial llevando desde cero desde la hoja en blanco hasta que los libros están en el mundo publicados esa labor de equipo es lo que nosotras hemos hecho digamos muy muy hábilmente de unirnos y de cuidarnos de respetarnos y de poder trabajar mancomunadamente y por eso las empresas son exitosas cuando hay un trabajo en equipo cuando hay individualismo las empresas se disuelven o sea no avanzan y nosotras trabajamos muy unidas y también ahí es cuando nosotros empezamos en este eterno inconformismo en el buen sentido a seguir creciendo en nuestras compañías y creamos Universidad Master y en Universidad Master vienen ya los graduados que tienen sus propias salas de libro como es el caso de Bernardo García con la saga vive con alegría Bernardo García desde Misión Texas en Estados Unidos un gran autor de éxito ella tiene su propia saga de libros por supuesto Ros Barillo trabajando en equipo codo a codo con él y creando una comunidad maravillosa que hasta el día de hoy Bernardo está muy orgulloso ya sale el libro en inglés tenemos niños tenemos adultos o sea no hay límite para cuando una persona quiere crecer Bernardo García autor bestseller internacional de un montón de libros pero también tiene el honor de estar en Universidad de Éxito Master y ser el dueño de su propia saga de libros y después tenemos a Oscar Delgado Oscar Delgado Rosmarín ¿qué me podés decir de este colega de este gran autor de éxito conferencista inventor este hombre pero Dios mío no para catedrático universitario wow Oscar Delgado lo máximo tiene visión simplifica tu vida con 12 coautores de alrededor del planeta también ¿qué me podés decir de este Master de Oscar Delgado? Mira me da me da mucho favor y mucho amor ver que dos hombres ok dos Bernardo García y Oscar Delgado son Universidad Master ¿sabes qué? te voy a decir algo ver que dos mujeres fundan esta gran compañía Sagas de Éxito Universidad de Éxito pero ver que las sagas de coautores vienen con hombres ¿verdad? como Bernardo García que es un talento pero fenomenal un gran empresario un amigo un colega un hombre que se entrega a la vida y ver paralelamente a Oscar que también es un hombre súper solidario un hombre que muestra la mejora continua que realmente se define por el progreso de otras personas y ver como ambos son hombres pero ellos también tienen su forma de ver la vida de una visión muy paralela a las mujeres que somos nosotras aquí con esta maravillosa sagas también me da la impresión que eso es lo que Dios quiere la unión ¿no? y el complemento de hombre y mujer mujer y hombre y ahí hay una fortaleza muy grande porque también hace descubrir al autor que prominentemente estamos con mujeres pero también están hombres de éxito de valores de emprendimiento y que demuestran no su cobardía sino su valentía para que otros claro se incluyan exactamente bueno y estamos trabajando con Bernardo ahora vamos con el volumen 2 de vive con alegría ya hay muchos meses está saliendo dentro de poco y bueno pero si una persona que está escuchando ahora a Rosmaría Analia dice ¿cómo funciona sagas de éxito? ¿cómo hago para entrar? quiero ser coautor quiero empezar como lo dice Rosmaría los baby steps los pasos de bebé ¿no? empiezo siendo coautor de un libro y después como Jimena soy autora de mi propio libro ¿cómo empiezo? bueno es una carrera es una carrera ¿no? empiezo como coautor luego soy autor luego soy conferencista luego soy máster y tengo mi propia saga de libros como en el caso de Oscar y empiezo a ganar dinero y empiezo a tener mis ingresos extra entonces bueno todo empieza en primer lugar con la determinación de que quiera ser un autor quiera ser una autora y que puedas contactarte con esta hermosa mujer que está a cargo de la parte comercial Rosmaría Sánchez que ella desde Toronto Canadá se pone en contacto y hace entrevistas para los castings tenemos los castings de autores en idioma español en idioma inglés porque trabajamos en los dos idiomas y bueno y ahí a través de esa primera reunión te va a dar toda la información de los cursos que vas a participar cómo escribir tu libro bestseller con tu servidora con Analia Xeni y cómo desarrollar tu marca personal y negocios con Rosmaría Sánchez no solamente ser un excelente autor de éxito sino también tener una marca personal que te destina porque una vez que eres autor un autor de éxito un autor bestseller tienes que tener tu marca tu imagen corporativa tu imagen personal y todo eso lo vas a ver también con Rosmaría y cómo escribir tu libro desde la hoja en blanco desde cero conmigo con tu por supuesto servidora y luego tu editora para poder hacer realidad tu libro y ser publicado entonces esa unión de Rosmaría y Analia hace que Sagas de Éxito hoy sea una empresa sumamente exitosa alrededor del mundo y seguimos creciendo gracias a Dios porque tenemos muy claro nuestra visión a dónde queremos ir queremos ir a llenar el mundo de libros que van a ser las semillas que van a germinar en un mundo mejor en una herencia en un legado para las generaciones venideras por eso Rosmaría yo creo que nuestra misión es larga nos queda mientras tengamos vida y salud yo creo que es una misión eterna ¿qué te parece amiga? es fenomenal y quisiera contar algo muy bonito que pasó de estar en Universidad de Éxito Universidad de Éxito Pro y lanzar un libro donde dos coautoras dos que habían participado en un mismo libro se encuentran y hacen un libro me gustaría enseñarlo porque es algo muy fundamental para darnos cuenta el avance que tiene estar dentro de una plataforma donde nos unimos con una misma visión una misma misión una misma visión una misma misión de vida y donde dos almas que están paralelamente en diferentes países llegan a conquertar el sueño de su vida un libro junta ¿te parece Analia? me sacaste la palabra de la boca justamente quería hablar de eso que es Alfa y Omega principio y fin que es quebrando barreras volumen 3 y como en este maravilloso libro dos almas se unen espiritualmente y unen México y Venezuela y te dejo la introducción para que en la voz de nuestra hermosa Rosmarie Sánchez te cuente esta historia que parece un cuento de hadas pero es real adelante Rosmarie wow gracias bueno aquí están precisamente Abigail Martínez y Vanessa Alejandra Valesillo Sánchez una luz en el camino y esto dice precisamente en su subtítulo porque los ángeles en la tierra sí existen mira qué belleza un libro espiritual totalmente donde tú como editora preciso pudiste nombrar y clasificar qué define estas dos grandes mujeres y pusiste tu nota y creo que el valor que dentro de este libro ellas dos juntas hayan estado en un libro que realmente declaran su visión espiritual como seres humanos Vanessa trabaja con personas invidentes Abigail es una persona invidente y ellas dos se encuentran y creo que Abigail fue la que le dijo yo quiero hacer un libro contigo y Vanessa dice pues enhorabuena yo también sí es realmente hermoso como a través de la familia de sagas de éxito porque eso es como definimos nosotros nuestro universo una familia donde desde el amor desde el corazón sagas de éxito crece y une corazones alrededor del mundo entero fue así como Vanessa y Abigail se conocieron en este libro Alfa y Omega y se unieron para hacer un libro juntas y también quiero destacar que Abigail es invidente Vanessa toda la vida trabajó ayudando a invidentes o sea había una algo en común que era esa pasión por servir a este mundo y esa pasión que tienen ellas espiritual las unió para crear este libro maravilloso que todavía no tengo el honor de tenerlo en mis manos pronto lo tendré Rosmarie ya lo tiene Vanessa creo que pronto lo va a tener Abigail también una luz en el camino porque los ángeles en la tierra sí existen y Vanessa y Abigail son ángeles que Dios envió a este mundo para hacer grandes cosas juntas bueno Rosmarie pero ahí no queda la cosa luego se unen Oscar Delgado y Marcelo Machuca desde Argentina La Rioja Argentina Saltillo México y hacen un libro juntos Cabeza de Ratón Cola de León ambos de la familia de Estagas de Éxito unidos también sin conocerse físicamente a miles de kilómetros de distancia y así muchos talentos unidos para que esta familia se siga expandiendo alrededor del mundo así que yo quiero invitar a toda la audiencia que va a ver este programa y que lo va a escuchar a través de las emisoras radiales también que si algún día una persona que nos está escuchando tuvo el sueño de escribir un libro que por favor se ponga en contacto con Rosmarie Sánchez con Analia Exeni sus servidoras porque ese sueño va a ser real es una promesa es un compromiso ¿qué más le podemos decir Rosmarie a nuestra audiencia? Solo que todo tiene un motivo una causa y un razón si hoy tu corazón palpita y dice yo tengo que escribir mi historia de vida yo tengo que ser un autor un autor de éxito tengo que develar la parte más íntima de mi vida porque ¿sabes qué? yo estoy segura que hay otras personas que también de alguna forma se van a identificar hazlo aquí está el comienzo hay muchas personas que hoy en día quieren hacer un libro y el problema está en que quieren avanzar muy rápido y en la carrera se quedan como un día yo me encontré que estaba en el camino pero en el camino equivocado y lamentablemente ese libro quedó en el baúl de los recuerdos pero hubo alguien que me rescató y fue ella Analia Etzen y me dio ese empuje ese avance y pude finalizarlo así mismo te invitamos a que puedas tú recurrir a ser de un baby a un adulto con tu capítulo llegar a crearte como un autor grande internacional bestseller y de ahí develar tu libro entero con la carrera de universidad de éxito y lograr lo que muchos otros han hecho porque ya tenemos muchos autores propios autónomos con su propio libro y es por eso que sagas de éxito es grande y fuerte y poderoso claro que sí sagas de éxito es un éxito universidad de éxito es un éxito universidad de éxito pro que es universidad de éxito pro es cuando te damos en tus propias manos tu libro impreso y te organizamos tu conferencia o sea es el tercer escalón de la carrera y luego viene universidad máster donde ya creas tu propia saga de libros o sea es una carrera donde una persona empieza como un coautor tiene un capítulo en inglés y en español porque tenemos un equipo de profesionales traductores nuestros libros son primero en idioma español para todo el mercado hispano del mundo luego viene el libro en inglés para todo el mercado anglosajón de todo el planeta y luego ya cuando la persona está preparada sigue su carrera en universidad de éxito para hacer su propio libro y su propia conferencia y luego ya si quieres seguir adelante es universidad de éxito máster donde ya vas a poder crear tu propia saga de libros o sea que Rosmarie esto es interminable porque una vez que termina vuelve a empezar y si termina una saga empieza otra y así como nosotros estamos creando cantidad de libros de la verdad maravillosos para mujeres para hombres para niños para adultos o sea sin límite sin límite absoluto de poder crear libros donde la gente pueda dejar plasmado su corazón su alma así que queda hecha la invitación Rosmarie yo creo que vamos por mucho más 2020 101 autores galardonados bestseller 2021 ya sobrepasamos los 150 y seguimos trabajando Rosmarie desde Toronto Canadá Analia desde Argentina pero unidas porque los kilómetros que nos separan en realidad no es manera de poder distanciarnos en lo absoluto porque estamos tan unidas hablamos a diario tenemos reuniones de trabajo tenemos reuniones con nuestros amados autores las capacitaciones que se dan son maravillosas trabajamos en un ambiente totalmente de alegría de felicidad de entusiasmo somos familia y eso Rosmarie creo que es lo más maravilloso que hemos cosechado en este año y medio ya que llevamos juntas con esta empresa ¿no amiga? claro que sí y la última es te llevamos del anonimato al estrellato y te voy a decir ¿por qué? porque en medio de todas estas producciones de libros nosotros constantemente estamos haciendo publicidad para ti estamos precisamente exaltándote haciendo fiestas virtuales haciendo entrevistas haciendo conferencias y una vez más sales del anonimato para el estrellato es grande Analia es verdad sí porque todo el trabajo que se hace de marketing por parte de Rosmarie es un trabajo muy fuerte donde la persona es conocida mundialmente en idioma español en idioma inglés tenemos muchos clientes digamos de Estados Unidos de Canadá de Europa que no hablan español son entrevistados en idioma inglés wow o sea verdaderamente pasas del anonimato al estrellato de ser una persona no conocida a ser una figura pública y eso implica una gran responsabilidad y en ese proceso que acompañamos dándote todas las herramientas para que puedas crecer a paso firme a paso sólido así que bueno estas dos servidoras estas dos amigas estas dos hermanas estas dos mujeres unidas estamos aquí para servirte y este programa especial tenía ese objetivo mostrar nuestra unión a tu servicio porque estamos a tus pies para poder rendirte homenaje y para que la vida a lo largo de tu vida puedas dejar tu legado tu herencia puedas dejar en las páginas de un libro tu herencia para tus amigos y para tus familiares y para las futuras generaciones así que bueno Rosemary quisiera que que des tus tus palabras finales para despedirte de nuestra audiencia para saludar a la familia también de Salas de Éxito que sin duda va a ver este programa nuestros amigos esta familia tan grande que no deja de crecer gracias infinito primeramente por la oportunidad de estar en tu programa autores de éxito por develar las partes íntimas de nosotros como seres humanos para dar también historia y comparte de cómo una unión se hace fuerte y más aún también como una adicción ¿no? es como esa didáctica también de demostrarle a las personas que en todo proceso del camino hay conocimiento hay progreso y hay éxito que son los resultados concretos gracias gracias desde el corazón ya sabes estamos aquí para atenderte para decirte ¿sabes qué? la mano amiga está siempre con Analia y con Rosemary gracias Analia estamos para servirte te esperamos en www.sagasdeéxito.com en nuestra fanpage Sagas de Éxito Rosemary te atiende directamente por WhatsApp habla contigo en idioma español en idioma inglés ella es la cara visible la figura pública que va a estar en contacto contigo ya una vez estás adentro de los cursos vamos a a darte todas las herramientas reitero el curso ¿cómo escribir tu libro bestseller desde cero? paso a paso sistematizado por Analia y ¿cómo desarrollar tu marca personal en negocio por Rosemary? esos dos cursos una vez que los tomes no te para nadie vas a hacer no uno ni dos ni tres vas a hacer muchos libros y esos libros te van a llevar a trascender a una nueva dimensión de éxito y felicidad como Rosemary y yo lo estamos logrando juntas unidas y todos nuestros autores de éxito alrededor del mundo que nos acompañan para poder que la familia se siga expandiendo así que queda hecha la invitación las puertas de salas de éxito y universidad de éxito están abiertas de par en par para que ingreses a nuestro universo Rosemary Sánchez gracias te amo con todo mi corazón gracias por ser parte de mi vida gracias por ser mi amiga mi socia mi hermana gracias por hacer mi vida mejor y sigamos juntas porque esto es algo espectacular y recién empieza y vamos por muchísimo más bendiciones te amo Analia desde el Anorimato hasta el Estrellato se despide con Rosemary Sánchez y Analia Xeni unidas para llevarte al éxito y a la felicidad a través de un libro gracias gracias de todo corazón gracias amiga besos a la audiencia hermosa gracias gracias es un placer gracias por el día media el medio que une a los nativos alrededor del mundo desde Columbus Ohio Estados Unidos transmitió al día media autores de éxito gracias chao esperemos que te hayas deleitado con este gran encuentro demos vuelta a la página hasta un nuevo episodio de autores de éxito siempre cargado de más sorpresas y destacados invitados te invitamos a conectar la próxima emisión y a escribir tu propio libro de la mano de Analia desplegando siempre tu máximo potencial ¿aceptas el desafío?